muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y me acaba de tocar el carambi el arma que yo quería y la verdad esta ruleta está muy buena el contenido que tiene es de muy buena calidad de verdad yo lo recomiendo si quieres conseguir el personaje o el arma legendaria adelante la verdad el arma yo no la ocupo y personajes pues ya tengo muchos pero por estas opciones me parece muy buena yo ya tengo lo que quería chicos pero estoy considerando que si puedo conseguir después el emote pero yo de momento aquí dejaría la ruleta de mi parte pero después le comento si me animé por el personaje o tal vez compré el emote pero le deseo mucha suerte que no le toque la granada yo la granada ya la tengo así que pues nada chicos yo me despido pero vamos a ver un poco más la ruleta y opinar un poco más de las cosas y vamos a quitar esto y pues nada chicos aquí sale todo el contenido general de la ruleta tenemos esto que es lo que yo quiero también quiero esto lo demás de verdad no creo que lo peor que te puede tocar de esta ruleta está jugando que hay que esperar que termine su partida y se ve bastante bien jugando y se escucha un sonido de jugando faltará más que se escucharán los disparos bueno chicos creo que ya no me va a llegar más mensajes de momento disculpen por cortar esa parte pero es una parte donde llegaron mensajes importantes con la chico yo le recomiendo a la ruleta delante yo ya conseguí lo que yo quería y pues nada simplemente voy a hacer el último intento para conseguir lo que pueda darme la ruleta la verdad yo ya tengo vaya me dio el este avatar no me gusta tanto el avatar pero bueno está bien el avatar yo creo que con él con el carambi ya me hubiera quedado bastante contento yo no le recomendaría tirar más a yo he tenido suerte me dio algo legendario pero legendario realmente no porque tengo muchos de esas tarjetas de legendarias incluso épicas que son de movimiento así que creo que eso no toma tanta importancia pero igual lo voy a mostrar aquí vamos a ver la tarjeta la tarjeta que está aquí no creo que ha sido tarjetas vean tengo más tarjetas por eso comento legendarias he tenido suerte no lo sé a ver vamos a mostrar está bien la tarjeta no puedo decir que está mal porque me tocó lo que yo quería así que le deseo mucha suerte de verdad de corazón pues si quieren realmente la ruleta completa delante yo comenté yo tengo algunas cosas de esta ruleta tengo la granada tengo pues es lo único que tengo lo peor que te puede tocar en mi opinión es esto que la verdad no veo el valor también esto 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 lo peor yo la verdad estoy muy contento así que bueno chicos lo que yo dejo aquí voy a mostrar el carambi para que lo vean lo que yo quería así que tengo la aquí la hacha de hielo pero vamos a ver aquí el carambi lo pueden ver aquí es algo que yo no tengo porque no compro cajas por esta específicamente por esta arma sino por un personaje o por un arma legendaria o épica por un arma secundaria pues no voy a comprar cajas no lo recomiendo pero adelante chicos es una forma simple de conseguir esta arma de bloquearla yo tengo la hacha por bono de recarga tengo tengo otras armas secundarias porque han cumplido los eventos así que bueno chicos yo me despido espero que les haya gustado y nos vemos hasta luego bye bye y nos vemos